Sí, amigos, amigas y familiares, que tengan buen día. Ahorita ha sido importante para mí hablar algo de que los jóvenes, a lo mejor la gente de 18 a 30 años, que los jóvenes sepan que existe la forma de progresar, de avanzar. Me ha tocado platicar con gente que tiene 18 años, y como que desde hace mucho están esperando tener 18 años para ya ser la mamá de Tarzan. Pero realmente tienes 18, la ley te toma en cuenta, puedes tener la IFE y votar, ser ciudadano, pero 18, 19, 20, 21 y hasta 25, 27, no sé, falta experiencia. Esa experiencia es en parte, dicen, golpes que da la vida. Pero en cierto momento son experiencias, son situaciones en que te ves envuelto, con conocidos, desconocidos, amigos, clientes, proveedores, X, y vas aprendiendo, vas tanteándole el agua a los camotes o decir, ah, caray, debe ser así, es muy fácil, prometen a alguien una fecha y debe de serlo, y pues no es así. Entonces los jóvenes requieren escuchar. Yo soy una persona que no escucho, pero sí sé que tengo ese defecto, o tengo esa gran oportunidad de poder corregir. Entonces cuando hay algo que escuchar y estoy consciente, pues trato de calmarme y escuchar para captar. Y a veces realmente conviene no decir nada, va a ser lo mejor. Ya me ha sucedido en la vida empresarial. Entonces esos jóvenes pueden saber mucho en cuestión de lo digital, y te pueden hablar de un presidente de aquí, de un país de allá, te pueden hablar de inversiones, de inversiones que te dejan mucho dinero, que el Bitcoin, XY o Z. Pero pues es teoría. A veces uno mismo dice, mañana voy a ir a tal parte que no es mi caso, mi caso es al revés de lo que voy a decir. A veces la gente dice, mañana voy a hacer esto, y no lo hace. No, lo hago hasta mañana, o sea, lo pospone 24 horas, y luego otras 24 horas y luego ya, ya nunca, nunca se hace. Entonces, este, los jóvenes requieren una disciplina. A veces jóvenes me han preguntado que, que si es necesario estudiar. Yo les he comentado que para progresar, más fácilmente sí se requiere estudiar, porque el estudio te da herramientas. Te da herramientas como, por ejemplo, en palabras técnicas, que son mundiales. Hay universidades, que si yo tengo un título aquí, como yo soy egresado del A.E., de la Universidad de Régio Guantana, la A.E. significa, licenciado en administración de empresas. Y también tuve la suerte de estudiar una maestría en administración, con especialidad en mercadotecnia. Entonces, esos dos títulos valen en Estados Unidos, por ser la escuela donde estudié, que fue, mi alma mater es la Universidad Regio Montana. soy de Monterrey, México. Hay otras escuelas que te dan la teoría, pero no tienen ciertas certificaciones, entonces el título que te dan no vale en otros países, o en ciertos países. A lo mejor, si alguien tiene un título y va y trabaja, acá para América del Centro, Salvador, Honduras, Belize, X, no hay ningún problema. Sí pueden trabajar ahí. Pero en otras partes, Estados Unidos, tiene muy verificado de qué universidades puedes ejercer tu especialidad en Estados Unidos. Por ejemplo, si te dan un título, ahí va a decir, en mi caso, Virgilio Espinosa puede ejercer, o eso va en la cédula profesional, puede ejercer como licenciado en administración de empresas. Entonces, es más fácil salir adelante, progresar, tomar mejores decisiones, si tienes una preparación académica. La preparación académica también puede ser semiprofesión. Hay, por ejemplo, contadores públicos es una profesión, pero hay también contadores privados, es una semiprofesión. A veces, desgraciadamente, los que tienen semiprofesión como que llega un punto de que llegan a 40 y ya no los quieren, le hacen el feíto o no hay una actualización de eso o ellos mismos no la buscan y ya les hacen el feíto. O sea, llegan, pudieron haber traído buenos carros, buen sueldo, buenas prestaciones por la empresa, pudieron haber sido el segundo lugar de una empresa, pero después ya bajan, los que son semiprofesionistas. ahorita, este, actualmente, soy socio mayoritario de una empresa de reclutamiento de personal, damos servicio, te falta un auxiliar motociclista para que entregue pedidos en una farmacia, ahí entramos. Te falta un operario de producción para una línea de producción, este, los operarios de producción hacen varias actividades, a veces una de ellas que nos piden a nosotros es, oye, consígueme operario de producción, este, pues te dan los datos que son importantes, los requisitos, el perfil que le llaman. ¿Qué va a ser? Bueno, mira, este, viene un bulto de la línea de producción, ese, pesa 22 kilos, cuando venga la línea, pum, le pone una etiqueta, lo carga y lo pone en la tarima, la tarima debe llevar tantos bultos, después viene el, el, el montacarguista, este, gancha la tarima y la lleva al almacén y, y esa es una, y X, ¿verdad? Entonces, todos los trabajos que sean, este, mínimos o que sean para iniciar, ya sea, ya sea, este, guardia al iniciar, este, mensajero al iniciar, este, auxiliar de oficina, todos esos puestos, es bueno para, para ya tener un ingreso, poder ayudar a nuestra familia, podernos ayudar a nosotros mismos, y, y ese es como, como que te abrieron la puerta, este, a veces, pues desgraciadamente, la gente, o los, los hombres o las mujeres, no sé, pues se casan, este, están estudiando y pum, se casan, y luego, pues ya, y luego, pues a lo mejor, por un embarazo, y en la torre, se, se viene, se complica ahí, ya pasa el tiempo, y, no, pues yo, mis papás, ganaban todo lo que yo quería, este, pero, pues tuve un deslizo, me enamoré, y, pues ya, tuvo que, tuvo que nacer mi hijo, mi hija, y, pues, ya, cambió mi vida, verdad, y luego, pues ahora ya, mi esposo no le libró, y ya mejor me divorcé, o, 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 o ya nos separamos, o ya nos interesa, y, pues ya la muchacha, o el muchacho, están empinadotes, entonces, la idea es, que bobamos el trasero, que seamos productivos en las cosas, cualquier cosita va a ser bueno, yo como soy administrador, debo de valerme de los recursos, humanos, económicos, debo de tomarlos en cuenta para tomar decisiones, y aún así tengo errores, este, eh, hay recursos humanos, económicos, este, la política, la ecología, el clima, este, las leyes vigentes, todo eso tiene que considerarlo uno, para, para poder, eh, avanzar más, en cierto momento, aunque consideres todo eso, hay problemas, dada, eh, otra de las inversiones, bueno, tengo una inversión pequeña, también en una agencia de, de marketing digital, se hacen campañas de Google, Google Ads, ahora es Ads, antes era Google AdWord, entonces tú, cuando buscas algo en, en internet, este, eh, te aparece ahí, porque vamos a poner que busques, este, que busques ligas para hacer ejercicio, de ciente, quiero kit de, quiero un pack de, de, de once, de once ligas, o de once artículos, de ciento cincuenta libras, entonces ahí te aparece, quien lo vende, y ahí dice publicidad, y hay otros que no dice publicidad, cuando no dice publicidad, y aparece, quiere decir que, que es publicidad orgánica, esa, esa publicidad, no, no cuesta, la que, si dice publicidad, esa sí cuesta, Google AdWord, o Google Ads, que ahora se llama Ads, te cobra, entonces ahí tengo otra, otra inversióncita, hace poco también, hace, tres años, invertí en una empresa, era una empresa de, eh, traía pescados y mariscos de Tabasco, y los vendía en el área metropolitana de Monterrey, y yo según, con experiencia, y por mi edad, picudamente, pues fui invirtiendo poquito, y me daban el interés, ahí quedamos en, metes tanta lana, y te damos tanto al mes, entonces pues está bien, es como si fuera un trabajo, eh, y yo, eh, quería meterme a la administración de ellos, aunque no les cobrara, poner mi vehículo, este, llevarlos a vueltas, para, para irme relacionando, y cuidar mi dinero, eh, y luego, invertí poquito, y luego invertí un poquito más, y luego invertí otro poquito más, y luego invertí otro poquito más, fueron cuatro veces, y todo estaba bien, este, ya en la quinta vez, invertí más, porque dije yo, no, pues si cumplen, si estamos bien, este, pues ya debe ser una, una, tienen que tener una logística, ¿verdad? Pero no, ya cuando invertí más, no me pagaron, entonces ya, pues se hace un proceso de inconformidad, y, y este, eh, se lleva a cabo, un proceso legal, ¿verdad? Y ya la persona, pues acude, el representante legal de ahí, nunca me dieron chance de, de ser sus, de ser su, su, su asesor, este, entre comillas, ¿verdad? O sea, yo, yo había quien tenía invertido, no sé, 100 veces más que yo, 20 veces más que yo, entonces realmente no contaba para ellos, este, querían que invertiera más, pero no quise, este, entonces, con esto digo yo que a los jóvenes, pues no, no pueden cantar victoria de que ya son, unos fregones, porque tienen 18 años, 19 o 20, o, o, o son bachilleres, y me acuerdo también que cuando era bachiller, me sentía diferente, ¿verdad? Este, pero, tenemos que, los jóvenes, tenemos que hacer un camino, tenemos que empezar en algo, de, de eso que empecemos, de eso que andemos haciendo, este, al rato surge, surge otra cosa, eso es lo que me ha pasado en mi vida, este, pero, pues hay tropiezos de todo tipo, o sea, hay, hay, hay nuevos fraudes ahorita, ¿verdad? O sea, ahora te hablan de una tarjeta de crédito, te dicen, oye, este, no, pues, este, estamos con la contingencia, y queremos ayudar a la gente, y la chingada, y al final, te ofrecen una tarjeta, ¿verdad? O antes, no sé, ustedes decían, se murió esta persona, ¿verdad? Y ahora te dicen, no, este, su corazón dejó de latir a tal hora, este, ahorita, aquí, aquí le voy a cortar, este, me da gusto en saludarlos, espero vernos pronto, buenas tardes.